Después de todas estas flores que siempre se las he dicho y que desde el día que la conocí, que fue hace un año exactamente cuando vino por primera vez a Colombia, pues no me he cansado de seguirla a través de las redes sociales. Una mujer que a través de su mediunidad y de este don ha logrado no solamente a conectar y a darle paz y tranquilidad a muchas personas al tener comunicación con sus seres queridos que trascienden, sino que además ayuda constantemente los procesos también de agencias tan importantes como el FBI, y agencias de los países de Latinoamérica en el caso de personas perdidas. Noelia Pache nos acompaña hoy. Qué gusto verte, escucharte y tenerte en Colombia. ¿Cómo estás? Un placer estar con ustedes. Estoy en Bogotá, pero me estoy trasladando de un lado al otro, así que estamos por este medio, feliz de encontrarme nuevamente. Gracias por todos esos salados que escuché. Un placer para mí. Ay, Noelia, qué felicidad que estés aquí. Yo lastimosamente todavía no te he podido conocer en persona, pero créeme que no veo la hora porque es que esta mujer, para que Olguita Vilches, hable así de una persona que se desempeña en este medio, es porque realmente lo hace desde el amor y desde la verdad y la palabra de Dios. Pero entonces aquí mi gran pregunta. Agradecida. Agradecida con Olga también. Sí, y ella contigo. Para que empecemos de una vez con el tema. ¿Qué es realmente la mediumidad? ¿Y todo el mundo lo puede tener? La mediumidad es un don maravilloso, una capacidad divina de poder conectar los planos astral y terrenal. Es la posibilidad del medium de transmitir lo que las almas tienen para decir, de poder conectar a aquellos seres que creemos que la muerte nos quita. Es una labor sana, amorosa, que tiene por único fin la sanación y poder dejar que la evolución del alma se dé por completo y que la evolución de quienes estemos en este plano terrenal también. Para mí la mediumidad es un punto de sanación, un punto de encuentro entre alma y espíritu. Acabas de decir algo y es que me llama mucho la atención, Noe, y es el tema de aquellas personas que fallecen y que creemos que nos las quitan. Eso quiere decir que dentro de estos procesos de mediumidad y de esta conexión que has tenido con los seres que trascienden, tu forma de ver y de percibir ese trascender es diferente. ¿No nos quitan nada? No nos quitan nada. La muerte es una transformación. Nosotros vivimos transformándonos. Nacemos y morimos todos los días. Nadie tiene certeza de la existencia del mañana. No tenemos certeza de cómo va a ser, pero tenemos una única proyección que es el vivir. La muerte es parte de esta vida. Luego de esta vida hay más vida. La muerte solamente es el medium, es quien transita el proceso. Así que tenemos que estar tranquilos de que aquel ser que muere físicamente lo hace así, físicamente, para transformarse energéticamente en el todo. ¿Cómo funciona entonces una sesión con un medium? ¿Cómo hace uno para saber con quién quiere conectar o simplemente se abre a que el ser que quiera conectar, que ya haya trascendido, pues llegue a conectarse y a comunicarse? Yo digo que las sesiones de mediumidad pueden ser de dos formas. Vos podés ir en búsqueda de saber de alguien y preguntar por ese ser, pero siempre las almas están un paso más adelante en evolución y son ellas las que se presentan muchas veces primero. Y más allá de que conectes con ese ser que quieras, te presentarán otros a informar, a dejar la tranquilidad que merecen, a poder dar luz en casos de extrema urgencia, situaciones de homicidio, de suicidio, de búsqueda de personas. El alma sabe cómo transmitir, solo que el ser terrenal se bloquea ante el miedo. El ego, que quiere dominarlo absolutamente todo, no permite ver con claridad que la muerte es parte y que esa propia muerte puede entregarnos información. Hay algo que a mí me llama mucho la atención y que tiene que ver con la ley de correspondencia. Y es esa ley de correspondencia que dice que nosotros sabemos, elegimos y desde antes de venir conocemos como alma cuál es el transitar que tenemos en nuestra vida y que las personas que van a fallecer o que van a trascender de una u otra forma anticipan lo que va a suceder a través de este proceso. Es tal cual, cuando la gente dice estoy en mi camino espiritual, yo siempre les digo que el camino espiritual comienza cuando se engendra a ese ser, comienza su proceso dentro del vientre de su madre y llega luego de la primera muerte en el útero para poder darse a luz, llega a este plano terrenal a hacer ese camino espiritual. Tenemos una tarea marcada, muchas veces cuestiones de la vida nos va llevando por distintos caminos, pero si nos entregamos a saber escuchar nuestro interior, a quitarnos y despojarnos del ego, de la autoridad, de la ambición desmedida, van a poder encontrar ese camino de manera perfecta, evolucionar como espíritu en este plano terrenal y hacer su evolución como alma. Te pregunto esto no es porque, bueno, aquí llega como información, tú sabes que entre nosotros lo hablamos así y es aquellas personas que tienen familiares que están enfermos, que son enfermedades, que son ya terminales y que de pronto están atravesando por esos últimos días de su paso en este mundo, de este pasito pequeñito de este trascender y que empiezan a identificar. No escuché la última parte, pero cuando hablabas de estas personas que acompañan a otros al morir, acompañan el proceso de enfermedad, desde mi lugar como tanatóloga, acompañar el proceso de la muerte de nuestro ser querido es maravilloso. Primero, porque nos enseña cómo la vida misma va generando evolución aún en sus últimos momentos de vida y también nos permite poder transitar con ese ser una finalidad sanadora. Morir también significa sanar, significa salvarse, significa liberarse y ayudar a que alguien deje este plano terrenal cumplido, sabiendo que lo que hizo es correcto, que pueda subsanar sus errores, es un acompañamiento sano, evolutivo y también hace evolución para quien lo acompaña. En los encuentros que voy a dar en Medellín el 24 de agosto vamos a trabajar estos temas, el proceso del duelo, cómo acompañar la muerte, cómo saber hacer que el ser transite un duelo sano, las señales y además conexión, pura conexión, así que los espero a todos. No, pues sí, yo creo que más de una persona tendrá que estar, es más, yo creo que todos los seres humanos tendremos que aprender de esto, porque creo que una de las cosas que más nos cuesta a todos es el tema de desapegarlo. Sobre todo nuestra cultura, nuestra cultura muchas veces es muy apegada a la vida y le tiene un miedo a la muerte tremendo, viendo que lo único que uno tiene fijo en la vida es que un día nació y que algún día va a trascender, no hay otra cosa o no. Es así, es tal cual, es más, yo siempre digo que estamos tan acostumbrados a dominar todo que creemos poder dominarla a ella y ella en realidad es la que nos permite la transformación infinita. La muerte es eso, transformación. Cuando el ser humano comprenda eso, va a presentarse ante su vida la posibilidad de evolución perfecta, de llegar a ambición, a lograr lo que quiere, pero quitando el miedo. Detrás de ese miedo, corriendo en contra de la muerte, nos perdemos muchas veces lo bueno, lo amable, lo valioso de la vida misma. Así que el proceso es ese, aceptarla, reconocer que es parte nuestra, solamente vivir. Sé que ya estás yendo de un lado para otro en Bogotá porque tienes presentación y vendrás a nuestra ciudad esta misma semana, el 23 y 24, para que, vean, yo les recomiendo no perderse a esta mujer, no pasarse ni saltarse la conversación con ella. Te espero. Allí voy a estar, ya tenemos un compromiso de verdad y me alegra muchísimo poder contribuir de una u otra forma, a través de la forma como tengo para hacerlo, a que conozcan este trabajo maravilloso y a que muchas personas sientan paz después de tiempos de tribulaciones que a veces no son tan sencillos cuando transitan a través de un familiar que ha tenido que trascender. Te mando un abrazo grande, grande. ¿Y dónde puedes enterarse entonces? A través de Noe. Las redes sociales, sí, porque si hay mucha gente que quiere ir. Arroba, arroba Noelia Paz de la media uno oficial y el 24, Medecín, en el teatro de las universidades. Creo que lo dije bien. Es del CES. Es de la tiquetera, exacto, a la tiquetera, Pinticket, y nos encontramos para vivir este encuentro único. Gracias por estas palabras tan maravillosas y sé de tu labor también espiritual y gracias por ponerlo al servicio de la humanidad. Muchas gracias, un abrazo grandote. Ya nos ve como vos. Nos vamos a separar un segundito y ya regresamos. Yo también, claro. Yo también, claro.